¡Hola gente de Youtube! Espero que estéis Lofes súper bien. En el día de hoy estamos con Elenita. Y si habéis visto el vídeo anterior, me he comprado el motillo y al final hemos conseguido, hemos podido conseguir a Deadpool. Pero bueno, ya estamos en otro vídeo, así que vamos a una partidilla con Elenita. Un aplauso, vamos a darle un aplauso. Un aplauso por mi gran saludo. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Chicos, tenemos que ganar una ya, ¿eh? Todavía no hemos ganado ninguna victoria en el canal. ¡Tenemos que ganar! Eh... Vale. Ya veis chicos, también. Bueno, lo enseñé en el vídeo anterior, pero ya se lo han cambiado. Bueno, lo que han puesto, lo han decorado todo desde Deadpool y ahora han cambiado mi ángulo y nos dan las pistolas dobles desde Deadpool. ¡Vamos! Aunque mi ángulo, ¿por dónde estamos? ¿No es mi ángulo ahora? ¿Por la isla esta a lo mejor? ¿En dónde? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Y no hay secuaces nada más que está en mi ángulo. ¡Joder! Pues salí a algún sitio. Bueno, pues aquí estamos dando información que yo no puedo dar, pero el enita sí. Así que vamos chicos. Así que vamos chicos. Vale. Un señor X. Un señor X es eso. Y eso es un señor X. Yo no paro de seguir el señor X. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale. Yo también caigo como una cuevecita que hay un cofre. Vale, creo que están matando ya las calles. Yo tengo un paraguas. El paraguas, chicos, la me dio uno con una televisión. ¡Uy! ¿Y yo? ¿Qué habla? Vale, pues chicos, toca casarse en un botiquín. Es un secuaz. Que madre mía como disparaba el secuaz. Vamos. A ver, ¿esto dónde da? Ay, esto da al suelo de abajo. Que me da otro paraguas. Madre mía como estoy con los paraguas. Una vez que lo sigo yo. Una vez que lo sigo yo. ¡Uy! ¡Paya hay un mataron más! ¡Ay, no! ¡Ay, caí la de hay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Buenísimo, buenísimo! Uy, espérate un momento Que un suscriptor me ha mandado una petición de amistad Bueno, dos Dos suscriptores Ya chicos, este canal va evolucionando Tenemos que intentar llegar Chicos, os voy a ir avisando cuando lleguemos Cuando lleguemos a los 50 subs Voy a hacer un directo Que ya sé cómo hacerlo, Anuí Eh, no Venga, qué pesado Qué pesada la armita, Airo Qué pesado A ver ¡Oh, se la cae! ¿Quieres tú, eh? ¿Quieres tú el arpón y quieres tú el arpón y te ir para Ir para mirar car? Vale, vale, para mirar car Pilla tú la de esto La tarjetita Uy, vaya escopedón ¿Qué estás marcando? Vale Tenemos que intentar romper eso ¿Cómo? Por arriba Vale Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver el drop Vale Vale, yo también he subido de nivel Vale, chicos Vamos allá Uy, está Uy, este Ah, vale Que ya estoy No me había dado cuenta Creo que voy a soltar el paraguas Y voy a llevar Voy a llevar esto mismo La plataforma de impacto Vale, pues Yo la he soltado Mira Manoel Manoel, Manoel Vaya luz que llevo tú Hombre, yo también Yo he cogido plataforma de la cámara chica Hombre, pero eso Te tienes que poner muy cerca del suelo Que si no se te rompe Uy Espérate Que esto dispara también Ay, ya no me da No, una cosa de esta De disparar Tío, pues Nos podrás pedir por aquí Tío Espérate Espérate Vamos, voy a ver Que hay en esta sala Ah, vale Aquí está la seguridad Ay, que no encuentro la salida Bueno, pues no he metido un helicóptero Voy a pillar yo esta lancha que hay aquí Ah, vale, vale Voy, voy, voy No me dejes Ay Ay, chicos La que estamos liando aquí Me harían falta Valillas de fusil Uy Uy, uy, uy Te roto un cristal Jaja Ajá Joder, ha caído lejos Un saludo a esos dos suscriptores No voy a decir su nombre por 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 privacidad Pero Un saludo a los dos suscriptores Que me han mandado petición Sí, sí Tú sí lo conoces A uno al menos lo conoce A otro no Voy a aterrizando Vamos para finca A girarte Ah, porque me viene el helicóptero Ahora me escapo con él Qué bueno Uh, bajando Tú eres tonto Sube tú, sube tú Vale, ahí hay gente Ahí hay un tío Un poco, un poco Venga, vale Me voy a quedar aquí Me cago bien Ahora es cuando te lo rompo Antes de De caerte Vale, chicos Aquí estamos Haciendo un poco El tonto Porque quiero llegar A los diez minutos Tírate ya, hombre Venga, vamos a ponerlo Venga, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a darle un... ¡Oh, sí! Vamos a matarlo ya, hermano, que me está cabreando. Se ha cagado. Se va a cagado. ¡66 muertos! Ahora, ¿quién dispara? ¡Epa! ¡Ah, vale! Solo sé qué hace. Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Muerto otro! ¿Puedes correr, compa? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Es muy malo, muy malo! ¡Ah, vale! Me he equivocado, chico. Me había fijado en la vida de mal. Y me quería hacer a mi vida. Vale. ¡Más! ¡Es un malo! Vale, no es un boto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Me están hartando. ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Primera partida, chicos! ¡Ehh! ¡Curro barra paja 10! ¡No, hombre! ¡Pero vamos a matar a su misma esquina! Dejaré el canal de la... Dejaré el canal de la... Dejaré el canal de la... Dejá定... La descripción, hombre. ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¡Vamos chicos! ¡Vamos allá chicos! ¡Let's go! ¡Vamos allá chicos! Y esperamos que nos traigan las pistolas de Deadpool A mis grandes subs Estoy orgulloso de ti ¿Qué? Que yo estoy orgulloso de ti ¡Vamos allá! 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 ¡V melhor! ¡Vamos allá! atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido de vista. ¡Tú! 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 ¿Y yo? ¿Y yo te merezco, amigo? ¡Amigo! 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡De acceso al yate! ¿Pero y la de Deadpool? Pero sí la de Deadpool. Chicos, ¿esto qué es? ¿Un bug? ¿O qué es esto? Pero no señala para el yate. Señala para la... Pero si no tiene el símbolo que tiene él. Si el símbolo que tiene él era que salía su cara. Mira, si tiene la tarjeta. La tarjeta es de Ego, mira. Se ve que es la tarjeta de... De Spectro, perdón. De Ego, la temporada pasada. Mira. Compruebalo ahora en el menú. No, pero compróbalo ahora en el menú del loot. Oye. 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 Le estoy dando aquí de todo Con el pásito 100 pavitos para Manuel 100 pavitos 100 pavos Ay, así 100 pavos Bueno, 100 pavos Manuel Son muy importantes 100 pavos Tengo un cuidado Epa, 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 epa Uy, uy, esa escopeta que rica Ay, que están abajo, yo estoy arriba Ay, que guay Me meto, me metí Ay, esta tiene la tienda de hoy Ay, que, me cago en tu padre ¿Y yo? La wonder Vale, me he cargado uno Eh, eh, no, no Que no te lo mate, que no te lo mate, que no No, me cago en tu cara No, que me he quedado en la escopeta, Manuel Vamos Vale, vale, vale La verdad es que me quiero quedar con este buen fusil, vale Este sí tiene bala de escopeta A ver, dame bala de escopeta Dámelo, dámelo Bueno, Manuel Ya recuerda que la tienes aquí Porque la de esta está por aquí al lado Vamos a bebernos una buena minipoti Para las defensas Y Agarro y llamanos No Hola, que tiene una Una potecion Bueno, ¿cuánto crees que va a durar este vídeo? ¿Solo de fusil? Vale, lo sabía que quería de escopeta, yo lo lamento ¡Vaya luz que llevo! Vale, venga, vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Bueno chicos, tenemos que ganar esta partida El pocion es de 50, no veo, veo el mini poti Tira Se la había tirado Se la había lanzado Eso es porque me gusta traer mano al canal ¿Y por qué han puesto el hashtag elenita? Han puesto el hashtag elenita ¡Eh tú! ¡Ay chicos! ¡Qué disparos un querer! ¿Por cuánto te falta? Aún no tiene que llegar ni ver si hay que salir Ahí que sale, ahí sale una cara Chicos, ahí sale una cara En el cartón de leche sale una cara En el cartón de leche sale una cara Pues ahora te lo quito, no hombre Voy a coger esta cañita de pescar Y voy a pescar Como un buen pescador Vale Un fusilito Y te quieres viciar hasta tener los 950, ¿no? Aunque bueno, ya dicen que va a acabar la temporada El... El 30 Pues yo creo que tú me comprarías ya la... La de la que viene Eso Hombre, ya sería el nivel 100 Y conseguiría toda la recompensa de cabeza También es buena idea También En este paso se dan 1500 pavos Vamos chicos Para mi botillo Venga voy a ir ¿Para dónde vamos Manuel? Ay que guay No tengo ubicaciones en el mapa Se me han mudado y no se ven Helicópteros Hay muchos helicópteros Los helicópteros A tirarse en un elo Bueno, pues ya creo que se está muriendo él ¡Epa! 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 Me está invitando alguien que... Lo siento pero no me puedo unir Después, bueno Pues le pondré porque tío Porque estamos grabando Mano, es que hubo un momento que se lo voy a poner Por... Por Whatsapp Me está invitando Un chaval Y le voy a decir A ver chica A ver A ver Lo voy a poner por Whatsapp Se lo voy a poner Es que por la play no se lo puedo poner Porque lo pueden ver ellos No pueden ver mis suscriptores Se lo voy a poner también A un chaval que está con él Yo no rompo lo que he hecho hoy de esto Espero que me leo el Whatsapp A ver A ver La leío La leío Vamos a ver No podemos morir No podemos morir Ahora Manoel ¿Dónde? ¿Dónde? A ver A ver Que no nos... Eh, ahí, ahí Prenda, prenda ¿Le disparamos? Bueno, bueno ¿Cuánto lo has quitado? ¿Cuánto lo has quitado? Ay, ay, ay Chicos Ay Ay, ay No podemos morir Chicos Ay, chicos Que me están poniendo Ahora mensajes Por Whatsapp Ay, chicos Voy a decir C4 Y me la juego Chicos Yo que siempre por los C4 Quido mucho Pero ahora no quito ni papa Eh, le he quitado uno Ahora sí que he quitado Y yo ¿Por qué sigo teniendo los C4? Pero yo Nada, chicos Estoy muerto Vale, chicos Hora de cortar Chicos Sefe Y yo Pues se lo voy a decir Y yo Venga Vámonos a la sala Mano y despedimos Durará ya Al menos 20 minutos Vale Bueno, chicos Espérate que me toquen la sala Venga ¿Estás preparado para despedir, Manuel? Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Dadle like Suscribiros si no lo estáis Eh Y bueno, chicos No tengo Ya no lo ponemos, ¿vale? Ya, ya me ha dado la sala Y ya lo siento Eh, bueno, chicos Like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la próxima, chicos Adiós